Ay Dios mío, le voy a quitar el forro al teléfono Nooo, ¿cómo pasó eso? Ay Dios mío, pobrecita Él dijo adiós Hola, hombrositos, hoy vamos a hacer el reto Intenta no reír, ay, veamos si lo logro Hola, ¿cómo te llamas? Sofía, encantada, mira, aquí te voy a dar la mano Pero Dios mío, ¿qué le pasó a esa mano? ¡Amiga! ¡Auxilio! Ni siquiera sé cómo se da la mano Por lo menos mano multibusto, mi amor Yo agarrando cualquier trabajo para pagar mi carrito de ching Ajá, lista, mi amor Pero vas a estar vestida fabulosa Ella dijo, no fuimos Por Dios Empecé a bailar como tía y ahora no puedo parar Es que ya no se convirtió en tía Oh Dios mío Listo que ya también No, ok, es que me siento muy identificada Modelando según cómo nos va la materia Matemática A ver cómo le va Ah, cojeando Química Ay, ya le va mal en esa materia Biología No Física Wow, ¿les va bien en física todas? No, sí Yo en física estaría llaga de suelo En física no me pueden ni recoger En física me va muy mal Amorcitos, ¿cómo les va a ustedes en las materias? Comentenme Pero ¿saben qué? Descríbanmelo con maquillaje ¿Cómo les va en las materias? A ver, dígamelo ahí Mi mini licuadora solo da vueltas como carrusel Oh no Eso pasa cuando uno compra las cosas en Temu Uno como que, ay mira, esto va a ser perfecto Va a funcionar Y aparte es súper económica Y después la licuadora no hace nada No No Por favor, no puedo comer su licuadora Solo vuelta a vuelta Y nada No tenemos batido Cuando convives mucho con tu gatita ya se desconocen Ni te la sabes para empezar Tú Ay, Dios mío No pegues Ay, yo ni te pegué Además, si yo te pego, tú lloras Porque siempre lloras La gatita fue la actriz, mi amor Oigan, ¿pueden ver si estoy manchada? Y yo es como que, miren, yo me encargo Aquí te voy a revisar Es que está abajo todo, mi amor Lista Como tienes la salsa en la sangre Pero no en el cuerpo Señor, pero el tiene actitud, Dios mío Es como que, miren, yo aquí lo voy a hacer Y sea lo que sea que salga Lo voy a hacer con estilo Se tiene la actitud Se intentó Wow Mucho mejor de lo que yo podría Lo hiciste tan público Que ahora todos te preguntan por él Pero no me pregunten más por él Chico, la gente se sepa Ah, como tu papá No es culpa nuestra, ¿ok? Tú fuiste la que daba con chisme Me da terror que me descubran mi segunda vida Me río y me orino No ¿Qué? Amiga, no No Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tuvo que salir corriendo Auxilio, pobrecita Cuando ladro para proteger la casa Pero ni lo que me dicen Es calla, perrota fea Ay Pero es que de aquí ya estás protegiendo la casa De uno mismo Uno baja la escalera Ya te ladras ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? No hay nada que proteger aquí Uno que te lleve la cartera Ay, pero miren aquí Dios mío El problema es que creo que le queda mejor a él Que a ella la cartera Cuando vas a la casa del perro Que dale y pone el límite Confirmo que esa es mi casa Aquí, pues, así son Y también le vamos a comer con cuchara Yo recién casada Haciéndome la que sé cocinar Pero en realidad Solo combino las cosas Oh no Miren a ella como que Eh, pues yo no sé qué va aquí Salsa de soya Será que se le echo un arroz Será que le pongo azúcar Será que le pongo sal Yo no sé qué va Con qué auxilio Amiga, no puede ser tan grave Yo una vez hice pasta dura Cuando le digo a mi gato Que casé ratones ¿Por qué voy a trabajar yo? Trabajar aburre, hermano Ni me tengo que aburre De trabajar causa Lo mío es Tiktok Vuelta de tiktok ¿Qué más? Vendido nuevo en Mariali No puedo con el gato Oh, Dios Ay, Dios mío Los que terminaron Ahí en la jungla Ella que ya está allá Y él como que Ay, mira que soy yo Ah, pero ya estaba vestida Ella estaba asustada Mira, amiga Ahí está tu ex Ella Ay, pues no me importa Voy para otro lado Esto sí que es una buena amiga Ella dijo Me encargué de él Chao Yo viendo cómo se va Con la conejita Playboy Pero amiga Ok, tú también querías Que eso pasara Como que por Dios Tú que esperabas que pasara Cuando fuiste vestida de chancla Mira, se canceló La fiesta de disfraces Y mientras tanto yo Yo estaba armado Ese outfit No Mi chica quedó más en shock Mi chica quedó así Como que ya va Como que no hay fiesta de disfraces Hazme tu disfraz Aquí cuando sales a comer Y tú como que Ay, ya va Aquí, ajá Vamos a comer Este es para ti Para ti Para mí Cada quien tiene su porción Su ladito, ¿ok? Y pues Este es el mío Y este es el tuyo Oh, por Dios Yo así dije Mira No vas a comer nada Una lavadita y para mi amiga ¿Qué? Señora, no No Con amigas como esta No, 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 no Por favor, no me ayudes A buscar pareja Gracias Nos peinamos iguales Para que no nos puedan diferenciar Oh, el peinado este Aunque no me esperaba La calvicie Lo siento Ustedes me aumentan la mensualidad Y yo los dejo sin papel Bueno, a mí me parece justo Pues sí O por lo menos tienen papel Porque me suelo aumentaban La mensualidad Y ni papel tenía Y tienes champú En Nicaragua Resolvemos, maje Usted lo agarra Lo destapa Le echa Lo vuelve a tapar Lo venía Y ya tiene para todo un mes completo Bienvenidos a Nicaragua Aquí se resuelve Admito que Venezuela es igual Yo también lo he hecho La verdad No sé si reír o llorar ¿Qué reto es este? ¿Será que es el reto De intentar no llorar? Amorcito, si no viste ese reto Ay, Dios mío Ese sí es terrible Oh, Dios No, mira Que no puedes pasar Porque no estás vestida Pero, señor Ya va Ella dijo Aquí tengo la solución Espérense ¿Cuál es la solución? No sé Aquí anda con unas tijeras Señora Por eso no será Que no la dejaron pasar Ay, pobrecita Ah Pero ya estaba vestida También por debajo Adiós a la playera La transformación del outfit No, sí Aquí le han cambiado toda la ropa Señora Yo no sé si confío en esa amiga Que anda por ahí con unas tijeras Saliendo para la calle Esa tijera es grande Ni siquiera es tijera chiquita Y ahora Ok Outfit nuevo Transformada por completo No, sí Aquí el bolso Y ella dijo Modo Navidad Rojo con verde Como me estoy riendo con mi hermana Y de repente la he hecho en mi habitación Pues ya Ya Se acabó el amor Ah Cosas de hermano Escuchando a mi hermana Decirme mis cosas y dientes Solo porque no la veo un plato No La realidad de hermanos Mi amigo Cuando le das ataque de responsabilidad Después que me habló toda la clase Él dijo Ya Son los dos minutos Que toca prestar atención Para después seguir viendo Videos nuevos de María Elena Cuando me estoy desagando Con mi amigo Y me dice Yo no te trataría así No No Eso no sirve No sirve No Somos las más lindas de este lugar ¿Cierto? Sí amiga Somos las más lindas Y después Pero es que yo también soy Con esa postura Yo después de ver que el objetivo Me volvió a seguir Se logró Se logró Amiga Yo quiero celebrar contigo Sí, 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 sí Me engañaron con una chica más joven Me casé con el papá de ella Y lo dejé sin herencia Wow Eso sí que es tener estilo Ella sí lo que conoce Es una venganza Mi amor Nos interesa Tú se ve Tienes experiencia en Excel Bebé, ¿qué? Yo solo uso XS Deboró Como un p***o Oh wow Miren aquí los disfraces Bueno, me da Creo que no es tan disfraz Que fue real Ah, lo cuerno Pero sí, ahí lo tienen Espero que disfrutéis Este video Nos vemos en el próximo Besos Chau Chau